¿Qué es la inversión de la Universidad Francisco de Vitoria? Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al primer Investor Day, el segundo ya, pero este es oficial porque va a haber una inversión en directo, el primer Investor Day de la Universidad Francisco de Vitoria. Estamos en 2018, una iniciativa que empezó hace año y medio, que ha ido avanzando, que ha ido sumando muchos novios y muchas instituciones que se han sumado. Hemos conseguido crear un ecosistema lo suficientemente potente para que hoy pongamos la primera piedra para participar en proyectos empresariales, proyectos y no tan proyectos, que proyectos a veces suena a futuro, en empresas también ya a funcionamiento, para participar y acompañarles en su crecimiento. Buenos días a todos. Pues efectivamente van a ser unas breves palabras, palabras en primer lugar de bienvenida, bienvenida a todos los que hoy estáis aquí en este evento. Bienvenida además, muy cargada de alegría y de orgullo por tener lugar en la Universidad Francisco de Vitoria a un evento de estas características, porque hace referencia a uno de los aspectos importantes que tiene que ver con la misión de la universidad. Tradicionalmente se piensa y se ha dicho que la universidad tiene esa doble misión de investigar y de educar y de formar, pero también se habla de esa tercera misión que es muy importante, que es la transferencia, es decir, la capacidad que tiene la universidad de llevar a la sociedad lo que de bueno va generándose dentro de la universidad. Pues bien, una de las grandes líneas de transferencia de la universidad a la sociedad es esto. Este tipo de iniciativas que recoge lo mejor de la universidad y lo traslada a la sociedad de una fórmula como es esta en la que se intenta ayudar y se intenta dar visibilidad a esa iniciativa que por parte de gente vinculada al mundo de la universidad, al mundo del conocimiento, al mundo de la innovación, que quiere transformar esas inquietudes en iniciativas empresariales. Por tanto, creemos que es un momento donde podemos señalar y mostrar aquí el gran valor que tiene pues esta actividad, pero también decir lo siguiente, si la universidad aporta valor a la sociedad, la sociedad aporta valor a la universidad y efectivamente poder tener aquí la oportunidad de escuchar a estas iniciativas que vamos a oír a continuación, donde nos hablan de sus ilusiones, sus esperanzas, sus inquietudes, pues enriquece a la universidad. La universidad en ese sentido tiene que estar muy agradecida, porque salimos ganando todos. Y ese agradecimiento que en primer lugar traslado a los que van a hablar a continuación, también quiero señalarlo a los que van a estar aquí como responsables de la inversión, de la orientación también en esos proyectos que están poniéndose en marcha. Y, como no, también agradecer a todo el equipo de la red de inversores y del centro de emprendimiento que ha hecho posible, pues, y todos los colaboradores que hemos integrado y que hemos sumado a esta iniciativa, que ha hecho posible, repito, que estemos hoy todos juntos aquí. Y, por último, como no, también daros las gracias a todos vosotros, estudiantes, compañeros de la universidad, futuros empresarios y, en todo caso, gente con inquietud, gente con querer hacer cosas y gente que no se limita a dejar pasar los años en un entorno más o menos amigable. Por tanto, quiero finalizar estas breves palabras introductorias dándoos las gracias. Y también muchísimas gracias a Pablo, que le toca la difícil tarea de ser el moderador de este evento. Un abrazo a todos. Bueno, pues, buenos días a todos otra vez y comenzamos. Os voy a intentar explicar, coger un poquito de perspectiva de en qué va a consistir el acto. Pero antes, incluso antes de presentarme yo, que es por donde debería empezar, efectivamente voy a dar las gracias para poder entender por qué ha salido o está saliendo esta iniciativa bien. Y empiezo, bueno, primero desde la confianza de arriba del rector de Daniel Sada y de Clemente, que desde su departamento, pues, lo está empujando muy bien. Pero empiezo por el centro de emprendimiento, lo que encabezan Ramón y Begoña. Es completamente un organismo fundamental en esta iniciativa. Y el centro de emprendimiento, simple, muy tímidamente, que es un organismo de la universidad donde pretende fomentar el emprendimiento y orientar a todos los alumnos y antiguos alumnos para poner en marcha sus proyectos. Y quiero aprovechar también, para dar las gracias, bueno, al propio fondo de coinversión de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué es esto? Vamos a ver si lo entendemos, porque si no estamos todo el acto descolocados. Bueno, la universidad tiene una red de inversores que lo que pretende es intentar, de alguna manera, canalizar un recurso muy necesario, como es la parte económica, hacia proyectos para que crezcan. Red de inversores, es decir, pretende poner en contacto inversión, capital privado, para que entren en las empresas y así poder crecer. Eso es la red de inversores. ¿Con quién se coordina la red de inversores? Jolín, con el centro de emprendimiento, con generación empresarial, con alumni, con padres, con muchas instituciones y muchos organismos que hay dentro de la universidad. Bajando de la red de inversores, hay un proyecto que es el fondo de coinversión. Quedémonos con esta palabra, que lo presentamos hace bien poquito y ya tenemos capital para meterlo en vuestros proyectos. El fondo de coinversión es un fondo. Le hemos metido la palabra co con mucha intención. Es que vamos a invertir, pero queremos que otros inversores también participan. Con lo cual, el primer pasito de confianza en algunos de los proyectos lo va a dar ese fondo de coinversión de la Universidad Francisco de Vitoria. Y ya un poco hacia los lados, pues tenemos la suerte que las alianzas que vamos teniendo en esta aventura, pues cada vez tienen más envergadura. O sea, hace año y medio o dos que presentamos esto de la iniciativa de Hacia dónde iba, pues oye, las alianzas eran muy buenas para el tamaño que teníamos, pero vamos creciendo. Pues tenemos a dos miembros, uno a cada lado de las tres sillas, que representan a ese comité técnico que analiza proyectos para el fondo de coinversión. Son los malos de la película, los que sacan pegas. Y hemos pedido que por no todo fuera a mirarnos el ombligo UFV, le hemos pedido a Gregoire, que es el máximo responsable del Endix en España, tendrá oportunidad en diez segunditos luego de contarnos exactamente qué es lo que hacen, que lo harás seguro que mejor que yo. Y bueno, pues también tienen otra fórmula de conseguir inversión y financiación para empresas 4.0. Bueno, esto parece que el fin es conseguir capital. O sea, alguno que salga de aquí dirá, oye, ¿y de qué ha ido el acto que has estado por la mañana? No, de pasta, de mover dinero, de invertir en proyectos. Pero fijaros, efectivamente esta universidad tiene un compromiso muy importante con la palabra inversión y los valores y los proyectos que persigue. Y por eso que pensemos también en las consecuencias que tiene el para qué. El capital en sí no es nada, es vacío, ya no hay ni dinero. El 1% solo de las operaciones que se hacen en un país como Suecia ya se hace con dinero. Ya son apuntes. ¿Qué es el dinero? Bueno, pues nada, el dinero no es más que un medio para conseguir riqueza, para conseguir bienestar, para hacer el bien, para hacer muchas cosas. Y de eso vamos, que los proyectos tengan un fondo, que es lo que vamos a perseguir, con objetivo que es el de intentar mejorar el mundo en el que vivimos. Y luego lo bueno es que nos hemos comprometido en el fondo, fijaos que después de mirar cerca de cuarenta y tantos proyectos que hemos analizado, hemos seleccionado cuatro, ¿son los mejores del mundo? No, esa es la verdad. No, son muy buenos, pero no son los mejores del mundo. Son los mejores para nosotros, para esta universidad, para el fondo, para los fines, por tamaño, para lo que podemos ayudar, con nuestro humilde punto de vista, que tenemos mucha ambición, pero de momento tenemos el tamaño que tenemos. Con lo cual son proyectos buenos, que queremos que lo llevan gente que es buena, profesional y personalmente, y van a hacer una exposición. Esa exposición quiero que la enmarquéis, quiero que entendáis que esos proyectos, nosotros les hemos intentado ayudar a que estén bien expuestos, ese cuaderno de inversión. Este Investor Day, el speech que hacen, no es el cuaderno de inversión, un cuaderno de inversión es un documento extenso, tengo que comprimirlo para salir aquí y explicarlo. Nosotros hemos intentado asesorarles de cuánto valía ese proyecto. ¿Cuánto? Por aquí puede rondar, ¿por qué? Porque se calcula así, pero es que el precio de los proyectos lo marca la oferta y la demanda. La oferta es el que ofrece y la demanda es el que compra. Con lo cual, ellos han puesto un precio, en algunos casos, a lo mejor os parece elevadísimo, en otros casos diréis, joder, menuda ganga, yo sí que me metería. Pero quiero que tengáis la mente de que todos somos inversores. ¿Por qué es que lo somos? Todo el mundo está invirtiendo todos los días en algo. Tu tiempo, tu dinero, lo que sea. Con lo cual, hay que hacer ese análisis desde el foco del inversor, que es lo que somos. Entonces, lo explicarán, no sé si serán muy buenos o muy malos los que van a invertir, pero nosotros, decía, tenemos un compromiso y es que vamos a meter, bueno, un talón. Hemos traído un talón, es oficial, eso lo llevas al banco, mide un metro y te dan el dinero, ya lo veréis. Confiad, que tiene el sello UFV. Y es un talón de 10.000 euros, que no es un regalo, es que vamos a participar. Por cierto, es completamente formal que, sí, pero todavía nos quedará luego algún perfil que ver con ellos para hacerlo. Nuestra intención es que el que salga de aquí consigamos materializar en los próximos días esa inversión. ¿Es 100% seguro? No hay nada seguro. Lo que hay que ver es que luego el otro que quiera, que nos pongamos de acuerdo, que todo, y habrá que regularlo. Pero va a ser la intención y yo creo que lo vamos a poder hacer sin ningún tipo de problema, pero para que entendáis dónde estamos. Es un buen momento para dos cosas. Una, para emprender. ¿Es buen momento para emprender, para montar un proyecto? ¿El momento influye en algo? Es todo. Elegir el momento adecuado para cada cosa es fundamental. Con lo cual, tenemos que ver si los que tenéis una idea, un proyecto o estáis buscando inversión, es el momento. Y también para los inversores, porque hace falta que sea el momento para los dos, para que se produzca el encaje. Los inversores tienen un buen momento para invertir. Vamos primero con los inversores, si os parece. Empezamos por aquí y voy orientativamente. Una primera reflexión a nivel, bueno, macro. España, Madrid, nos afecta todo el ecosistema, pero con las circunstancias económico-políticas que tenemos, con los índices que nos dan de crecimiento, de que nos asustan de los líos que hay, de tal. Empiezo por, gracias Begoña, empiezo por Ignacio González. Bueno, Ignacio, tu opinión. ¿Crees que es un buen momento en España para dar un pasito a invertir? Hombre, creo que las cifras macroeconómicas que estamos viendo todos, finales del 2017 hasta actualmente, están hablando de números positivos. Estamos viendo que el crecimiento en el país, aunque se ha reducido medio, bueno, una décima, se acaba de publicar, el crecimiento sigue siendo positivo, estamos cercanos al 3%, en las cifras del desempleo seguimos teniendo nuevos índices bastante positivos, y en el volumen total de inversión, pues hace poco, y eso creo que Gregoa nos puede decir un poquito más, el volumen de inversión adquirida en fondos de inversión el año pasado fue casi un récord, el volumen total de inversión. Entonces yo creo que a cifras macro, antes de bajar a proyectos tan puntuales, el marco es positivo. Bueno, pues es este análisis, no me lo vas a agregar, te voy a pedir que nos expliques qué es Lendix, muchos ya lo conocemos muy bien, pero creo que ese es un paso importante para que podamos ver si nos queremos o no tu opinión, que igual decimos este no tiene ni idea y tal. Bueno, pues cuéntanos... Sí, por supuesto. No, pero cuéntanos un poco qué hacéis en Lendix y por qué creo que tenéis un termómetro muy real de si es buen momento o no. Bueno, me presento, con mi acento andaluz, veis que soy francés, represento una empresa que se llama Lendix, que es la primera plataforma de préstamos para empresas en Europa. Estamos en Francia, en España, en Italia, en Países Bajos, en Alemania. Y prestamos, permitimos, a través de nuestra plataforma, es lo que se llama la FinTech, en el mundo del crowdlending, pero a mí no me gustan mucho las palabras, ya me gustan español, así que no me gustan las palabras inglesas. Y es una empresa que permite reunir empresas que buscan financiación para crecer con inversores particulares e institucionales que le prestan el dinero. Son préstamos, no es el momento de la inversión, son préstamos. Son empresas que ya están existiendo y que en el momento de crecer, de comprar un competidor, de cambiar de maquinaria, de hacer una campaña marketing, de internacionalizarse, de digitalizarse, pues necesitan invertir, y invertir con, necesitan préstamo para ello. Esto está en el mundo del préstamo, un poquito, todo con mucha humildad, lo que un Airbnb hace en los hoteles, un Uber puede hacer en el mundo del transporte. Es un nuevo mecanismo que existe desde unos años en España, y ahí pues estamos operando desde dos años. Os invito a ir a ver a lendix.com y veráis qué tipo de cosas se hacen y cómo cada uno de vosotros podéis controlar vuestros ahorros, cada uno de vosotros podéis invertir y prestar a una empresa real, una empresa de la economía real que se desarrolle, que está creando empleos y que necesita dinero para ejecutar sus planes de crecimiento. Y vosotros sois actores. En lugar de dejar vuestro dinero en un banco, que no sabéis lo que hacen con ello, lo podéis decidir y elegir en tres clics dónde invertir, firmar un contrato y empezar a poder ayudar a esta economía real que es el mundo de las empresas. Las pequeñas y medianas empresas, 95% del tejido empresarial de toda Europa, no solamente en España, pero en España también, son pymes, empresas que están creando y generando riqueza. Con lo cual, poder ayudar directamente con su dinero y con su propia decisión esta inversión es, yo creo, una cosa que intentamos hacer de la mejor manera posible. Hemos financiado más de 500 empresas, 230 millones de euros y seguimos creciendo, pues, ojalá, todos los meses en este ámbito, complementando lo que hacen los bancos. Eso es para presentar el Endix. Ir a verlos, endix.com. Ahora, ¿por qué pienso que es un buen momento? Sí que pienso que lo es. Y cuando me veo en un foro así, con gente tan joven... Muy bien, pues hablabas de los directores financieros. Miguel Escobar, director financiero acostumbrado a conseguir financiación e inversión, muy brevemente, que luego me riñen. Una primera opinión, si tú que estás en el tejido de la pyme, de la mediana y pequeña empresa, ¿crees que hay datos que reflejan que efectivamente hay más inversión en estos momentos y es buen momento para invertir? Sí, no solamente lo creo, sino que es que los datos lo dicen. Aquí me los he apuntado para que os hagáis un poco una idea. En el año 2017 se invirtieron más de 750 millones de euros en startups españolas. En lo que va del 2018 ya hemos superado los 700 millones. Con lo cual, eso lo que está demostrando es que el mercado está maduro, que los inversores tienen pasta para invertir y, sobre todo, que cada vez los proyectos son más grandes. Entonces, la respuesta es sí, porque lo pienso, porque lo vemos todos los días también en las operaciones que se hacen al día a día. Ya no solamente de startups, sino también de otras empresas un poco más maduras, de mané y más grandes, pero también porque los datos lo contrastan. Bueno, pues analizaremos esa segunda parte de la mesa redonda, si os parece bien, para cumplir plazos, de si es buen momento para emprender. Os rescataré eso. En algún momento lo meteremos, si os parece, nos saltamos un poco el protocolo y vamos a por ello. El primero de los proyectos es Electrum Tech y lo va a presentar el responsable de expansión para España y es Ricardo Villalonga. Bueno, muy buenos días a todos. Como ha comentado Pablo, mi nombre es Ricardo Villalonga y soy el responsable de expansión a nivel nacional de la marca Electrum Tech. Antes de empezar a explicaros el proyecto, sí quería agradecer a la red de inversores el darnos la oportunidad de estar hoy aquí en este foro y a todos vosotros por asistir al mismo. Electrum Tech, ¿quiénes somos? Somos una empresa que nacemos en el año 2016, estamos afincados en Lugo, pertenecemos a un grupo empresarial familiar con una dilatada experiencia en la gestión y explotación de lo que son máquinas recreativas a nivel nacional. Como consecuencia, lógicamente, de esa dilatada experiencia hemos sido conocedores de la evolución del mercado así como también lo que nos pedía el público de hoy en día. Es todo tecnología y sobre todo algo muy importante es que la experiencia del consumidor ha cambiado. Ahora nos piden experiencias. Antes era demandar un producto y ahora son experiencias. Por todo eso, nosotros hemos generado un modelo de negocio que se basa en llevar a nuestros usuarios a vivir experiencias ficticias que a través de nuestros dispositivos de realidad virtual van a vivir algo que para ellos es real pero que es totalmente inventado. ¿Cómo lo hacemos y cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es aunar todo lo que es tecnología con el juego de las máquinas recreativas de toda la vida y a través de este sistema informático innovador y revolucionario. ¿Cuáles son nuestras ventajas competitivas como empresa? Bueno, pues en primer lugar, que a nivel nacional tenemos la distribución exclusiva de lo que son los dispositivos y también en Portugal. Todos nuestros puntos de venta cuentan con un apoyo desde la central. Además, estamos hablando de que tenemos un público objetivo muy heterogéneo y que estamos hablando de un mercado que todavía tiene mucha capacidad de crecimiento y desarrollo lo cual es muy interesante. ¿Qué buscamos? Buscamos un socio inversor que sea muy estratégico para la compañía que aporte como máximo 15.000 euros y que tenga una participación del 20% en esta sociedad. ¿Para qué? Pues para impulsar lo que es el desarrollo del modelo de negocio de franquicia para coger también más peso en cuanto es al cambio tecnológico y las innovaciones que podamos ir implementando al proyecto y luego para también mejorar lo que son las acciones online y offline de todo el producto. Esto es todo. Muchas gracias. Ricardo Morales, Democresía va a presentar su proyecto Todo tuyo. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo soy Ricardo Morales soy el codirector de Democresía y hoy os vengo a hablar un poco de este proyecto que ya justo, así lo ha querido el calendario cumple cuatro años de vida. Primero empezó como un blog que partió de iniciativa de Ignacio Pou que es quien me está acompañando ahí en la entrega de los premios 20 blogs de 20 minutos del año pasado y que ahora pues bueno estamos intentando ampliar la propuesta a valor del proyecto pasando de lo que había sido el Book Insignia blog, ahora revista a digamos un espacio de encuentro de encuentro y de opinión que busca a través de la actualidad la cultura y el pensamiento generar precisamente ámbitos de diálogo. Hoy en día todos nos estamos quejando precisamente del descrédito que sufren los medios de comunicación las fake news hemos visto incluso como se han tambaleado y se están tambaleando hasta el punto de vista de verdaderamente generar cierta alarma social gobiernos precisamente porque hay una falta de crédito en lo que ha sido siempre el cuarto poder. Nosotros lo que creemos con esta propuesta y lo que hemos encontrado a lo largo de este recorrido y sobre todo el principal aval que hemos tenido que son los lectores la parte de la revista los premios también la parte de la revista y sobre todo la facturación y los ingresos más la parte de la producción audiovisual que va a pasar ahora a hablar. Lo que hemos visto es que la gente sí que precisamente está buscando un lugar que le pueda aportar precisamente unas claves para entender e interpretar adecuadamente lo que está ocurriendo. ¿Dónde me meto? ¿En el país? ¿En el mundo? ¿En ABC? ¿Me tengo que meter a todos? ¿Meto a Flipboard? ¿Quién me está dando el análisis? Me estoy al final componiendo mi propio periódico. Imaginaos la posibilidad de encontrarlo esto en un espacio que encima ya tiene cierto recorrido. Una de las ventajas competitivas y además os animo a que le echéis un vistazo si queréis entrar a democracia.es vais a ver que tiene un diseño que no vais a encontrar en España. Un diseño verdaderamente atractivo muy sugerente que tiene una forma de entroncar y de relacionarse también con sus redes sociales que permite precisamente el seguir ahondando cada vez más en que los lectores tengan más protagonismo en este periodismo digamos en este slow journalism donde también estamos pidiendo la incorporación del lector porque sabemos que nuestro lector es alguien con un perfil de calidad muy importante. Bueno, respecto un poco ya a la parte más numérica aquí agradecer por supuesto a PGS por habernos ayudado mucho a darle forma al proyecto que nosotros teníamos en mente. Como podéis ver detectamos hasta 14 tipos distintos de poder de vías de poder generar ingresos. Algunas ya están perfectamente funcionando como es la parte de la productora audiovisual como son los encuentros y básicamente lo que queremos es seguir ahondando en esta línea creemos y consideramos que es un proyecto perfectamente escalable porque tenemos una estructura y unos costes fijos muy limitados lo que permitirá que a tres años vista pues el crecimiento y sobre todo pues la cuenta de verduras y mancias arroje un resultado muy atractivo a nivel de inversión. ¿Qué estamos solicitando? ¿Qué es lo que queremos pedir a los inversores aquí presentes? Pues es una inversión inicial de 30.000 euros ya tenemos un socio que ha entrado con nosotros con una aportación cercana a los 20.000 euros y lo que queremos ofrecer a cambio es el 20% de la sociedad y sobre todo que nos pueda dar y también buscamos esa figura de socio estratégico. ¿Qué esperamos o que estamos esperando o que queremos hacer con toda esta inversión? Pues principalmente poder dedicarlo a dar ese salto cuantitativo que estamos buscando y que vemos que sí que se puede dar y que tenemos estudiado que simplemente invirtiendo en determinados puntos podemos crecer para conseguir nuestros objetivos seguir desarrollando los números offline que aunque parezca increíble el papel si se sabe ubicar bien todavía sigue teniendo una segunda oportunidad y principalmente trabajar también para apuntalar la labor de la productora y poder contratar a los colaboradores. El resto de la estructura está ya montada estamos ya funcionando y os animo a que independientemente de lo que ocurre aquí os echéis un vistazo a la democracia porque seguramente os va a dar mucho que hablar y mucho que pensar. Vamos con el tercero lo presenta Salvador Riestra y es Raid Conga Hola a todos en primer lugar dar las gracias a PGS y a la UFV por seleccionar nuestro proyecto para poder presentarlo aquí estáis viendo Raid Conga Raid Conga es una empresa de alquiler de patinetes eléctricos que ahora está bastante de moda somos una empresa de micromovilidad que significa la micromovilidad son trayectos de menos de 5 kilómetros que es el 60% de los desplazamientos diarios que se hacen en Europa alquilamos patinetes eléctricos por minutos donde el usuario puede coger y dejarlo en cualquier lado es básicamente free floating que es como se llama no es como Bicimad que tiene estaciones de carga en diferentes puntos entonces ¿cuáles son nuestras ventajas competitivas? ¿qué es lo que nos diferencia de compañías como puede ser como puede ser Lime que ahora mismo es la más conocida es una compañía que vale ahora mismo 4.000 millones nuestras ventajas competitivas son que plantamos un árbol cada 10 viajes por lo tanto generamos un engagement planta 10 árboles te regalamos un viaje plantamos los árboles con drones con una empresa que se llama CO2 Revolution que es una empresa española que es capaz de conseguir que germinen el 80% de las semillas al lanzarlas con unos polímeros es impresionante su tecnología dejamos reservar el patinete que sabemos que hay mucha gente que le molesta al intentar coger por ejemplo un Lime y que no esté porque no ha dado tiempo a ir a cogerlo y no cobramos el euro inicial que nos parece que es un coste de oportunidad brutal si vas a micromovilidad vas a micromovilidad es decir si lo coges dos minutos cógelo dos minutos no que te cobren un euro más 0.15 y digas que me va a salir el minuto a 0.60 que es una auténtica locura entonces nosotros realmente estamos abordando eso y luego eso no son dos erratas es simplemente que tenemos dos vías de monetización digamos bastante buenas que no queremos mostrar aquí porque son ventajas competitivas que creemos muy importantes y que no queremos que sepa nuestra competencia entonces a quien esté interesado se las puedo contar luego pero creemos que son fundamentales además para diversificar el riesgo regulatorio y luego el tema de la inversión vale bueno he de decir que nosotros levantamos una primera ronda de inversión vale a una valoración de un millón 200 levantamos unos 155 mil más lo que pusimos los sodios son 175 mil euros a una valoración de un millón 200 y ahora mismo estamos levantando una ronda de financiación de medio millón a valoración de dos millones y medio post money en la que estamos diluyéndonos un 20% actualmente no tenemos 135 mil tenemos casi 200 mil porque ha entrado un ticket nuevo bueno esta semana y nada actualmente pues eso nos faltan cerca de 300 mil y para que queremos el medio millón pues para comprar patines que es lo que necesitamos para poder generar ciertas contrataciones y para el lanzamiento de poder coger la nave hacer ciertos cambios desde el punto de vista eléctrico etc y nada estos son mis datos de contacto y eso es todo muy buenos días a todos muchas gracias por invitarnos a este maravilloso evento y yo me llamo Hilaria os voy a presentar la lasaña di patricia que creo que además a estas horas viene al pelo un plato como la lasaña bueno es un restaurante que hemos montado mi familia y yo está en Pozolodal Arcon llevamos un año con él y la verdad es que lo montamos un poco por aclamación popular porque realmente pues todos los eventos que montábamos o fiestas siempre todo el mundo aclamaba la lasaña di patricia entonces al final decidimos materializar esta idea en un negocio real os voy a contar un poco nuestro modelo de negocio como os digo tenemos un año de vida lo fundamos en septiembre de 2017 y la verdad es que el objetivo principal de este negocio todos los días que abrimos por las mañanas es darle al cliente un producto único de grandísima calidad y sobre todo que haga que se sienta en casa que esto es lo más importante y tanto es así que además hemos desarrollado también el sector del take away que por ahora nos va muy bien pero bueno cualquier cliente puede comer en casa una maravillosa lasaña di patricia nos hemos especializado tanto en lasaña como en tiramisú que también es un producto absolutamente artesanal que tenemos y en cuanto a ventajas competitivas bueno yo veo una clara o vemos una clara y es que nos hemos especializado en este producto lo cual significa que lo hacemos con mimo y con esmero y que todos los días intentamos mejorar ese producto además tenemos un precio muy competitivo y de hecho hemos realizado también un menú diario un menú del día que hace que en el mercado pues seamos pues eso muy competitivos que es lo que lo que buscamos y además por último como ventaja vemos que las opiniones que tenemos en internet que eso sí a día de hoy lo podéis agregar del móvil efectivamente podéis abrir el móvil y ver cómo nos valoran en la lasaña di patricia y son muy positivas así que eso pues queráis que no nos da mucho subidón todos los días bueno la inversión que solicitamos es la búsqueda de 25.000 euros a cambio de un 20% de la sociedad y el destino de esta inversión pues bueno por así decirlo en acciones más concretas son acciones comerciales publicidad y marketing evidentemente desarrollo del modelo de franquicia y también por qué no posicionar la marca de un modelo que en este momento es único y que por ahora pues no tenemos competencia o no conocemos competencia en este momento así que nada eso es todo estos son mis datos y este es nuestro restaurante al que os invitamos por supuesto que vengáis pagando eso sí bueno pues son menos cinco lo hemos clavado vamos a acabar en cuatro minutos y lo que queda es nada más que agradeceros a todos queda el talón sí pero queda nada más que agradeceros a todos la participación que hayáis venido y bueno sobre todo yo creo que en las empresas a veces es más importante que una foto fija ver la evolución que muchas veces marca mucho y os invito a que penséis en la evolución que está teniendo el desarrollo de todo este tema de la red de inversores que tenemos el centro de emprendimiento de la universidad y demás hemos dado cuatro o cinco minutos a cada proyecto para presentar explicaros que el comité técnico y de inversión del fondo de coinversión de la universidad francisco ya había tenido acceso un poco a los datos en este caso lo van a conformar Ignacio, Miguel y el propio Clemente y bueno tenían ahí algunas opiniones cruzadas les quedan unos minutos que les vamos a dejar tres minutos como somos todos de confianza voy a pedir que tenéis ahí el talón tenéis el bolígrafo si os reunís los tres minutos y mientras opináis si habéis cambiado vuestros criterios o si no pues seleccionáis tenéis que poner el talón es de 10.000 euros que no se os escape ningún cero para no meternos en ningún lío y nada más que si os parece bien mientras Clemente si os parece bien los tres vais terminando y en los dos o tres minutos mientras los quiero cruzaros por el medio que no pasa nada os voy a proponer que tenemos la oportunidad de haber hecho este acto con el centro de emprendimiento y tenemos aquí una oportunidad que es que tenemos a Ramón Ramón no estaba en el guión pero a mí me gustaría que por favor que tú me lías siempre y yo te sigo que me dejes liarte y en dos minutos pues nos cuentes un poco dónde estáis en el centro de emprendimiento y hacia dónde vais en los intermedios de los partidos de la Super Bowl normalmente son chicas o chicos que cantan y eso bueno voy a hacer un poco de intermedio entre lo que es una presentación y una elección de premios bueno yo soy Ramón Fernández de Calella con Begoña Viejo estamos haciendo el premio de la universidad es muy importante que todos los alumnos entendáis que para emprender no solamente es tener una idea y invertir o buscar inversión y buscar y buscar y buscar presupuestos es decir buscar participación es muy importante que la idea se desarrolle es muy importante que sepamos tener una disciplina para emprender sepamos tener claro qué opción de vida estamos escogiendo con el emprendimiento va a surgir ahora va a surgir dentro de unos años lo importante es que desde la universidad desde el primer curso hasta que seáis alumni sepáis que tenéis un centro que está en coordinación con la red de inversores que lleva Pablo y con el centro de innovación el instituto de innovación para poder desarrollar vuestros proyectos de emprendimiento no es una cosa que se coge en un curso se va a clase uno se examina y ya el día de mañana ya tiene ya tiene conga tiene democracia tiene lasaña o tiene el proyecto me falta Electrum que me ha parecido muy chulo también sino que es un proceso es un proceso y es una apuesta para ello cuanta más disciplina tengamos de emprender cuanto más conocimiento cuanto más espíritu y sobre todo cuanto más vayas aprendiendo de nosotros como persona y como futuro profesional lo que queremos la evaluación sobre todo de esa idea y las propuestas que hay en la vida pues las oportunidades que podemos aprovechar en la vida pues mucho mejor simplemente centro de emprendimiento tiene seis talleres y talleres programados os animo a todos a que vengáis alumnos y alumni son píldoras que iremos poco a poco colgando en las redes sociales y hagamos un curso cero con estas píldoras que irá muy bien a generación empresarial y a cualquier alumno de la universidad y profesores que quieran incorporar emprendimiento tenemos este año inauguramos y dentro de una semana está sin Pablo invitado a la red de mentores de la universidad con lo cual ya profesionales vamos a ir profesionalizándonos para que el acompañamiento hacia vosotros sea llevado por expertos y por personas que saben de emprender de emprendimiento y poco más hay un montón de concursos que animamos os animo a hacer que os apuntéis y sobre todo que participéis que participéis y que probéis porque estáis aquí no solamente para aprobar sino para aprobar también gracias Pablo bueno el premio es la verdad es que los cuatro son interesantísimos y muy fascinantes cada uno en su área pero claro tenemos que decidir por uno y el resultado ha sido que el premio es Electum Tech gracias vente para aquí vente para aquí vente para aquí que ponte el centro que ponte en el centro y esto es tuyo Gracias.